7 de la mañana, 15 minutos y se los dije, no pasaría mucho tiempo para la siguiente entrevista. Bueno, le damos la bienvenida entonces a Jorge Mora, el ex catedrático investigador de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. La puse por sus siglas, con quien tocaremos algunos temas de relevancia internacional. De esos hechos que trascienden fuera de nuestras fronteras, pero que inevitablemente tienen un impacto en nuestro contexto. El engaño es pensar que son hechos aislados, lejanos, que no nos competen. Y si hablamos de la paz, Jorge, un saludo cordial desde Guayaquil, de esa paz que se madura en Colombia y que al parecer ha llegado a un punto de no retorno, nos estamos refiriendo a un episodio que mucho impacto tendrá en la región, pero particularmente en nuestro país. ¿Cuáles son sus impresiones sobre este histórico momento? Buenos días, gracias por la invitación. La paz en Colombia es un hecho trascendental, es un hecho fundamental. Primero que abona en el buen vivir de toda la sección de Latinoamérica, sobre todo en los amigos colombianos, en los hermanos colombianos. Y se convierte en un reto y en un estímulo para nosotros como ecuatorianos poder mejorar. Me parece que el colombiano, luego de 52, 62 años de guerra, de guerra civil, es un país potente. Imaginemos ahora cuando ya en épocas de paz serán personas que podrían tener un mayor ímpetu de desarrollo en la región. Por lo tanto, los ecuatorianos, no solamente el gobierno, sino la sociedad civil, tiene que entender que es un hecho donde vamos a tener una mayor exigencia de los vecinos. IVA podría convertirse en una oportunidad para establecer mayores alcances respecto a nuestra posibilidad de proyectarnos en el mundo. ¿Cuáles son los grandes desafíos de esta firma de paz? Porque es todo un tema la transición. El hecho de que la FARC pueda migrar a la circunscripción política del país, a la participación activa dentro de un Congreso. Para muchos resulta difícil de ser asimilado. Son los grandes desafíos que presenta este proceso. Además, contemplar lo que podría pasar con el ELN una vez que se allana el camino con la FARC-EP. Bueno, el ELN es el objetivo de estos diálogos. ¿Cuáles son sus impresiones sobre este panorama post-firma de la paz? Una firma que todavía no se da, pero que está muy cerca de proyectarse con todos sus alcances. Por supuesto, mire, de hecho Colombia está dando pasos importantísimos, no exentos de dificultad. El cese al fuego, la dejación de armas, el desarrollo integral del árbol, la participación política y la sustitución de los cultivos son los retos que tiene el gobierno colombiano y los grupos rebeldes. Sin embargo, existen una serie de elementos que podrían ser de muy difícil tratamiento. Y son aquellos de que toda la FARC se va a rendir, posiblemente no, allá queden posiblemente algunos rezagos de violencia y ligada, por ejemplo, a la delincuencia. En este caso, el manejo de los cultivos de coca, por ejemplo, para la pasta de cocaína, para la exportación a los mercados europeos, sobre todo y a Norteamérica, podrían generar algunos rezagos de violencia que podrían ser de difícil manejo para la región. Por lo tanto, el Ecuador debe estar atento a todos estos procesos. Sobre todo, quisiera resaltar el hecho de que la situación de Colombia podría, en este caso, generar una serie de oportunidades y de riesgos de retos para el país. Cuando hablo de retos, se trata, por ejemplo, de una mayor presencia en los mercados. Pero el Ecuador, también en el hecho de compartir los mercados, debe estar también en la disposición, no solamente de recibir productos colombianos, sino también de insertarse en el mercado colombiano, en las zonas que estaban infectadas de violencia, que hoy van a ser una gran oportunidad, donde nosotros podríamos entrar con nuestra producción agropecuaria, por ejemplo, en algunos productos donde el Ecuador es muy, muy competitivo, en asunto de productos del mar, en asunto de productos, por ejemplo, semielaborados, donde el producto ecuatoriano tiene una gran ventaja competitiva. Pero requiere, sobre todo, una actitud de participación en un mercado grande, dinámico y a la manera de los colombianos. Creo que es el gran reto. Son los retos de las historias que empiezan por escribirse. Ahora saltemos el charco, si me permite la expresión. Vámonos a Europa, ¿no? Ese viejo continente donde se reavivan viejos debates que han llegado a tocar la fibra más íntima del europeísmo. Empecemos por el Brexit y el análisis de ese proceso, cuyo desenlace no termina de ser asimilado por buena parte de los gobiernos europeos. ¿Qué consecuencias tiene para la región el aislamiento, y aquí tomes al tenor literal, de Gran Bretaña, del sistema europeo, para la región? Y bueno, vemos también las consecuencias que tienen para nuestro país, ¿no? Ya el presidente lo decía el sábado anterior. Mire, el asunto británico habría que tomarlo desde un diferente punto de vista. Yo no creo que sea un problema ni económico ni político. El problema de Gran Bretaña es un problema cultural. Los británicos son británicos, están en su esencia, están en sus genes. Siempre han sido protagonistas de su propia historia. Recordemos la época gloriosa, por ejemplo, con Enrique VIII. Gente de la talla de la magra de Thatcher, por ejemplo. Gente con un carácter y una decisión que les permite, les exige su propio ADN, ser actores de sus propias decisiones. En ese sentido, les ha caído muy mal a los británicos el hecho de que la burocracia de Bruselas sea aquella quien decide con quién negociar, cómo negociar, cómo manejar el asunto de la migración. En ese caso, la Gran Bretaña opta por tener sus propias decisiones en sus propias manos. De hecho, que el primer impacto es la caída en las bolsas de valores, la caída de la libre esterlina en la cotización, pero me parece que son momentáneos. Creo que la Gran Bretaña, y sobre todo la Inglaterra, genera un nuevo escenario de reflexión. Se supone que estos acuerdos, grandes acuerdos, como la Unión Europea, intenta pensar de una sola manera. Pero recordemos, la Unión Europea es la serie de pueblos y algunos más dóciles que otros. Sin embargo, para los ingleses, intentan tener, por ejemplo, la decisión de saber a quién permitir el ingreso a sus territorios. También le permite tener su propia decisión, por ejemplo, en las futuras negociaciones con la China, con la India, con Australia o con Nueva Zelanda. Creo que estos son aspectos importantísimos para entender que este no es un problema ni siquiera económico, ni tan solo político. Me parece que habrá que tomarlo desde el punto de vista cultural. Es una tesis interesante, ¿no?, que contradice las proyecciones de varios analistas que hablan del fuerte impacto económico que tendrá esta decisión de los británicos. Que, por cierto, Escocia está ya planteándose seriamente el poder avanzar con su proceso independentista para poder retornar de esa forma al círculo europeo. Se habla también de las consecuencias que tendrá en otros países, ese efecto rebote. No se pudo conseguirlo con Grecia, pero una vez que Gran Bretaña se pronuncia, bueno, países como Eslovaquia empiezan a contemplar la posibilidad de salir del círculo europeo. Es decir, es una noticia que tendrá consecuencias a largo plazo. Y bueno, España finalmente, le propongo eso, maestro. Hablemos de España, ¿no? Muchos no entienden esa falta de gobernanza en esta democracia parlamentarista. ¿Qué proyecciones se presentan ahora con este escenario donde el PP nuevamente tiene los votos, aunque no lo suficientes como para tener solvencia y facilidades para gobernar? Sí, el caso español es un caso sui generis porque rompe con algunas de las proyecciones. La verdad es que los analistas se han o nos hemos equivocado, igual que en el caso de Inglaterra y de Gran Bretaña. ¿Qué pasa luego de seis meses cuando se repiten las elecciones y resulta que el partido de gobierno que está marchado, que está acusado de corrupción, por ejemplo, logra mejorar su votación? El PP logra mejorar de 123 a 137 diputados. Sin embargo, aquellos partidos de izquierda que se supone tenían la voz más importante, la voz ética, la voz de cambio, logran una disminución y aquello no se logra entender si es que no es desde la cultura. Me parece que España también en su ADN tiene una amplia estela de conservadorismo y a ellos les parece que les queda bien gobernar con los malos conocidos y no por los buenos por conocer. Me parece que el asunto, por ejemplo, del señor Pablo Iglesias de Unidos Podemos ha dejado una huella de inseguridad porque estaba aliado sobre todo a los movimientos independentistas o también ligado, le ha visto con buenos ojos, los movimientos progresistas de América Latina. Sin embargo, los difíciles momentos que está atravesando Venezuela, los difíciles momentos del gobierno en Argentina, como que ha generado desconfianza en la población española y aquello ha permitido que aquellos partidos tradicionales, sobre todo ligados a la derecha española, han logrado fortalecerse. Y lo curioso, en seis meses. Creo que este es un fuerte llamado de atención para entender que la política no solo se hace con marketing, sino sobre todo hay que atender esos aspectos culturales que son muy importantes. No es posible entender ni la Gran Bretaña, ni Colombia, ni España, ni nosotros mismos, porque cada uno de los pueblos tiene sus características donde el mundo no es aquel que debería ser, sino el mundo que es. Muy bien, muy bien. Le agradecemos entonces al catedrático Jorge Mora por sus impresiones sobre los diferentes contextos que se propician fuera de nuestras fronteras. Contextos que afectan, inevitablemente golpean de alguna forma a nuestro país. Vamos entonces a seguir indagando en estos temas con mayor tiempo en emisiones posteriores en otros contextos de análisis de la televisión pública.